exactamente hace unos días se acaba de informar que windows 11 llegará el 5 de octubre todo de forma gratuita a todos los usuarios bueno a los usuarios compatibles con esta nueva versión pero si windows 11 se puede probar en ciertos equipos desde ahorita entrando al programa de insiders pero lo chistoso es que están recibiendo un aviso los usuarios insiders para que se regresen de nuevo a windows 10 y es que ya todos conocemos los requisitos que se necesitan para actualizar a windows 11 y son muchos los usuarios que se quedarán fuera y entre ellos me incluye ya que yo tampoco cuento con el tpm 2.0 para poder actualizar mi sistema y tampoco microsoft da su brazo a torcer ya que sigue en pie con los requisitos es por ello que muchos usuarios optaron por descargarse la iso por su cuenta hacerle un par de modificaciones y así poder instalar windows 11 en su equipo de bajos recursos aunque siendo sinceros no le encuentro sentido a esto pero bueno lograron instalar windows 11 en sus equipos de bajos recursos pero lamento decirte que se les acabó el gusto y es que a todas las computadoras viejas microsoft ha comenzado a eliminarlas del programa de windows insiders y los usuarios que no cumplan con los requisitos mínimos para poder ejecutar windows 11 pero que aún así hayan instalado windows 11 en su computadora de cualquier forma es muy probable que windows update advierta que deberá reinstalarse windows 10 en ese equipo y si para los que tenemos windows 11 en un equipo que no es compatible es hora de decirle adiós y es que si tienes una computadora no compatible con la nueva versión del sistema te recomiendo regresar a windows 10 ya que de lo contrario verás un mensaje que te dirá lo siguiente su equipo no cumple con los requisitos mínimos de hardware para windows 11 eso es lo que nos advierte también nos dice microsoft que podríamos encontrarnos con otro mensaje diciéndonos que nuestro equipo no es elegible para unirse al programa de windows insiders en windows 11 instale windows 10 para participar en el programa de windows insiders en el canal de vista de la versión como ves microsoft quiere sacar a todos los equipos viejos del mercado estoy poniendo muy nervioso y es que esta semana las computadoras de los usuarios que instalaron windows 11 en el programa de insiders empezaron a recibir este mensaje pero esto no es nada de que asombrarnos ya que microsoft había avisado tiempo atrás que esto se realizaría y se empezaría a eliminar windows 11 de las versiones insiders a los equipos que no sean compatibles con esta nueva versión pero ojo muy importante porque los usuarios que estén utilizando windows 11 y lo estén ejecutando con un equipo con hardware no compatible podrán utilizar una alternativa para poder instalar windows 11 solo hay una forma de resolver esto sin embargo microsoft advierte que estos dispositivos que se han estado utilizando y que no son admitidos ni elegidos para las actualizaciones windows podría no darles actualizaciones de ningún tipo y esto podría incluir también los parches de seguridad por lo que si estarías desprotegido al tener esta nueva versión de windows en una computadora bastante bien así que si microsoft te recomienda que si tienes una pc del gobierno nos dice que es mejor que nos quedemos con windows 10 ya que este sistema operativo será 100% compatible con nuestro equipo y recibirá soporte hasta el 2025 y es que seré muchos usuarios que se quedarán confundidos un poco al no saber qué hacer con su computadora y es que están entre quedarse con windows 11 o regresar a windows 10 la respuesta está en ti a pesar de que el sistema operativo te estuvo corriendo sin ningún problema estos últimos meses en los siguientes empezarán los problemas claro pero sólo para los equipos viejos hay que admitir los requisitos que puso microsoft son bastante elevados y por decirlo de alguna manera microsoft quiso justificar los requisitos mínimos de hardware y lo justificó simplemente como un sistema confiable y seguro pero aún así ciertas computadoras vendidas hace tan sólo unos años atrás no podrán actualizarse a la nueva versión de windows 11 y es que con la llegada de windows 11 la seguridad de nuestro cpu se eleva ya que microsoft ha dejado muy claro que quiere crear un sistema completamente seguro es por ello que pide el tpm 2.0 y el wifi secure boot además de métodos de seguridad basados en la virtualización aunque por otro lado también se dice que microsoft solamente está haciendo estrategia de marketing para que los usuarios adquieran nuevos equipos por lo que sí este 5 de octubre es cuando llega windows 11 a los equipos y microsoft continuará lanzando nuevas versiones en desarrollo para los usuarios insiders pero los equipos bastante viejos ya no podrán acceder a ella y tendrán que regresar a windows 10 así que tienes de dos o comprarte un nuevo equipo o regresar a windows 10 ya que también en las próximas semanas será la integración en el canal beta para el soporte de aplicaciones android y es ahí donde sí o sí tendrás problemas al ejecutar windows 11 en equipos de bajos recursos pero ya hablando en serio no entiendo como muchas personas piensan que por tener windows 11 en un equipo de gama baja van a obtener un mejor rendimiento cuando realmente no podrán sacar el máximo provecho ni aprovechar las novedades que incluye windows 11 y es que por ahora solo será el mensaje de invitación para que te regreses a una versión anterior es decir windows 10 así que por ahora solo tendrás ese molesto mensaje pero sabemos que microsoft realizará más acciones en el futuro para lograr que los usuarios que no sean compatibles con windows 11 sigan en esta versión hay que acabar con esta fiesta ya que la postura de microsoft es bastante firme y quizás en un futuro no sea solo un aviso sino una restricción ya que microsoft quiere estar seguro de que windows 11 sea 100% compatible en los equipos que se instalen así que cuéntame en los comentarios si tú tienes windows 11 en un equipo viejo y cómo te ha ido y qué piensas hacer después de que se lance esta actualización y que ya no vas a poder tener windows 11 regresarás a windows 10 déjamelo en la parte de los comentarios sé que muchos usuarios están preocupados por no poder pasarse a windows 11 pero tranquilo créeme yo también me voy a quedar unos años más en windows 10 así que no tienes de qué preocuparte muchísimas gracias por ese apoyo que han dado al canal recuerda que yo soy el tío master y siempre estoy para ayudarte e informarte un saludo a todos y nos vemos hasta un nuevo próximo un día tuve un problema un error en mi pc consternado y confundido investigue en internet había muchos canales y ninguno me ayudaban no tenían información que yo necesitaba master tutoriales me ayudó con mi problema me dio buenos consejos ser experto en el tema una suscripción le regale a su canal mi